Buenas noches Andrés, ¿cómo les va? Aquí estamos con Verónica Reza, un gusto tenerla allí. Gracias, muchas gracias. Y la primera pregunta es, quizás lo obvio, ¿qué piensa de la confirmación de casación penal que Lázaro Báez tiene que seguir preso? Me parece que es razonable, de la misma manera que lo había dispuesto el juez, ya en el mismo momento incluso, recordemos, cuando mandó a detenerlo antes de tomarle la declaración indagatoria, una decisión poco usual, pero que obedece justamente a encontrarse con un empresario que ha tenido y tiene tanto poder y tantos recursos, donde el riesgo de fuga o de entorpecimiento aparece condicionando, por supuesto, cualquier decisión judicial. Se espera en los próximos días una nueva citación indagatoria a Lázaro Báez y por lo tanto creo que es correcto que se lo mantenga en esa condición de detenido porque también se espera que sobre las pruebas que se van realizando en la causa se vayan encontrando nuevos elementos. Margarita, te tuteo porque siempre nos hemos trusteado. Sí, claro. La primera pregunta, y Verónica, mi compañera, tiene muchas más, pero es por algo que ha estado circulando estos días y quería conocer tu apreciación. ¿Vos creés que Lázaro Báez puede ser un nuevo arrepentido en la causa como Farinha? Es posible. De todos modos hay que pensar en las diferencias que hay entre uno y otro. Hoy Farinha es, si se quiere, un arrepentido un poco light. Yo creo que va a haber que analizar o tendrá que hacerlo el juez sobre el avance de las investigaciones, cuánto es lo que efectivamente aportó. La figura del arrepentido es una figura cuya valoración depende de cuánto le aporta la investigación. ¿Qué es lo que haya dicho Farinha en este caso que realmente haya permitido al juez poder avanzar en la investigación de los hechos que tiene en la causa a su cargo? Eso es un análisis que el juez va a terminar haciendo sobre el final. Yo no tengo duda que Lázaro Báez, si efectivamente Lázaro Báez hablara y contara la mecánica, la operatoria de sus negocios, a qué obedeció, quiénes eran en realidad los que se beneficiaban con ese dinero ilícito que fue armando como parte de una fortuna personal Lázaro Báez, si hablara, obviamente que nos encontraríamos con muchísima información. Esto es posible, pero creo que hay que bajar las ansiedades y no construir hipótesis o expectativas que después puedan generar frustración. Me parece que las causas están bien llevadas y hay que ir dando paso a paso para ver la forma más certera en que se pueda avanzar. Ahora, Margarita, el otro día te escuchaba muy atentamente, hablabas en los medios de comunicación y decías que no es tan apropiado la unificación de las causas cuando hay otras versiones que indicarían que sí, que esto ayudaría finalmente a poder vincular la relación que tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con los demás imputados en la causa del lavado de activos respecto de la causa Otesur, los sauces. Entonces, ¿por qué decís que es mejor que se mantengan por separado en este periodo de investigación? Claro, esa es la aclaración en este momento, porque la verdad es que las causas van avanzando con distintos niveles de progreso, digamos, y hoy por hoy son causas que investigan cosas distintas. En lo que son las causas que lleva Casanelo, esto que se da en llamar la ruta del dinero, nosotros ahí agregamos como una causa, como una ampliación y una causa nueva del tema de las facturas truchas, eso permite ir determinando una operatoria con la cual Lázaro Báez va armando una fortuna personal que tiene varios pasos. Una es esa cartelización que hizo de la obra pública para quedarse con todas las obras públicas o con la mayoría. La segunda es la utilización de los sobreprecios. La tercera son las facturas truchas que le permitió solamente ese mecanismo haberse hecho de una masa de dinero de más de 190 millones de pesos, solamente con la utilización de las facturas de esas empresas, que eran empresas que solamente existían para emitir facturas apócrifas. Y el cuarto mecanismo, del que mucho no se ha hablado, pero nosotros lo hemos incorporado también como otra causa, es la utilización del fideicomiso Austral Construcciones, un fideicomiso financiero del Banco Nación. Entonces, es bueno que esas causas tramiten por un lado y vayan demostrando justamente esa operatoria que genera el dinero ilegal. Por otro lado, lo que se investiga son cosas distintas. Es directamente sobre el patrimonio personal de la expresidenta o de la familia Kirchner. Ahora, va a haber un punto inexorable, innecesario, que es, antes de que esas causas lleguen a juicio oral, ahí sí hay que tener una mirada integral, porque el vínculo es muy claro y muy concreto, como nosotros lo estamos demostrando en Otesur y en Los Auses, que es que parte de esas sumas millonarias, que de manera ilegal acumuló Lázaro Báez, iban a parar al patrimonio de la familia Kirchner con el formato de hoteles o de alquiler de inmuebles. Era claramente un circuito de devolución de favores. Esto lo podríamos decir que en estas causas sí está determinado con claridad un delito preexistente para el lavado de dinero, ¿no? Perfecto, porque eso es lo que se necesita. Antes la causa de lavado de dinero que tenía el juez Casanelo le faltaba justamente encontrar este delito precedente. No hay lavado si no hay dinero sucio que después se lave. Si no sería solo evasión, que no es nada, comparado al lavado de dinero. Margarita... Pero sobre todo porque el lavado de dinero necesita primero del dinero sucio ilegal, de origen ilegal para después lavarlo. ¿Qué especulación o cómo interpretás vos que justamente hoy Lázaro Báez, a través de su jefe de seguridad, le entregó a Cristina Fernández de Kirchner la llave del mausoleo de Néstor Kirchner? Si se quiere tiene más valor simbólico que otra cosa y el valor simbólico es arreglate la voz por tu lado y yo por el mío, ¿no? Por eso es que me parece que se abren las especulaciones sobre si Lázaro Báez podría estar hablando un poco más cuando vaya a la próxima indagatoria, porque evidentemente se está desprendiendo de ese vínculo con la familia Kirchner. Y la pregunta, con la intención de llegar, digamos, a escuchar, a que escuchemos todos, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en agosto del año 2015, defendió a Lázaro Báez por cadena nacional. Lo compartimos, ¿te parece? Bueno, sí, claro. No hay ni amigos ni enemigos. Hay empresarios. Y personalmente, el número... ¿Esto por qué se motivó? Se motivó a partir de un artículo que publicó el diario La Nación, donde se rejiversaba una campaña, que esto también quiero hablar ahora, una campaña que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, donde parece que hubiera uno o dos contratistas de obra pública en todo el país. Ustedes saben, quiero confesarles algo, cuando me entregaron el listado de estas empresas, a muchos los conozco. Personalmente, no soy amiga prácticamente, amiga, lo que se dice, amiga de ninguno. Y hay, a la mayoría, no sé ni quiénes son, ni los conozco. Posiblemente alguna vez me haya sacado alguna foto en algún lado, pero no sé ni quiénes son. Así que realmente creo que es importante que toda la opinión pública conozca esto, porque la opinión pública se basa por lo que aparece en los diarios, lo que aparece en la televisión. Y precisamente, esto fue a raíz de que le asignaban a un empresario de Santa Cruz, que luego de esta, aparece en el número 40, creo, 40, que es el grupo Austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros, y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas, que es el grupo Austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros, y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas, porque la verdad que el resto se lo han llevado, la parte del león, se lo han llevado los que nunca aparecen en ningún diario. ¿Qué pensás, Margarita, sobre esas declaraciones? Yo creo que Cristina Kirchner no está protegiendo a Lázaro Báez, sino que está buscando ella un mecanismo para desvincularse de Lázaro Báez. Lo que ella omite, por supuesto, es reconocer que Lázaro Báez es su socio. Las sociedades entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner están perfectamente plasmadas en la documentación que nosotros hemos acompañado. Lo estaba ya en las declaraciones juradas de Cristina cuando ella dice en algún lugar que le debe Lázaro a ella o ella a Lázaro. Pero de manera mucho más específica, nosotros hemos presentado la documentación en la última causa que es la de los sauces, que demuestra, entre otras cosas, por ejemplo, un lote de terreno que tenía Néstor Kirchner en el año 2008, él lo pone como aporte irrevocable en la Sociedad Los Sauces y ahí sobre ese terreno de Néstor Lázaro Báez construye un condominio con varios departamentos que después él mismo le termina alquilando a la familia Kirchner. Otro lote de terreno estaba a nombre de ella, de Cristina Fernández de Kirchner. Lo aporta la Sociedad Los Sauces y sobre ese terreno Lázaro Báez construye otro condominio, el condominio Alvear en Río Gallegos. Entonces, esto demuestra claramente que Lázaro Báez no era un empresario más, no era simplemente alguien beneficiado con las licitaciones o con las concesiones de las obras públicas, era el socio y los negocios que Lázaro Báez hacía con ese enriquecimiento patrimonial que él obtuvo a través de los negocios que hacía con el Estado, lo devolvía en millones y millones que sus empresas le pagaban a las sociedades de la familia Kirchner. Entonces, no es solamente de si tenía el 40% o si era número 40 en un listado de empresarios, es el empresario que parte de su ganancia se la devolvía a la familia Kirchner. A propósito, Margarita, de la denuncia en este caso por la sociedad anónima Los Sauces, vos aclaraste que es una sociedad que ha sido declarada públicamente por la expresidenta y donde también son accionistas Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Me pregunto yo si la responsabilidad de este manejo turbio del dinero como vos bien lo explicás también recae entonces en esta causa sobre Máximo y también sobre Florencia Kirchner. Sí, tengo entendido, yo no he leído la resolución del fiscal de esta semana porque hay secreto de sumario en la causa pero tengo entendido que Máximo Kirchner también ha sido imputado.